Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias, Amanda. A ver, bueno, pues me voy a presentar primero. Soy técnico de prevención de seguridad y salud en el trabajo. He estado trabajando durante más de 15 años en un servicio de prevención en España, luego en Ecuador y en México. Actualmente me encuentro otra vez de nuevo en España, soy profesor de ALDE y, bueno, pues realizo consultorías de forma independiente. El día de hoy, pues vamos a hacer un webinar sobre evaluación y planificación, un poco acorde también al temario que estamos impartiendo en el Máster de Riesgos y que, bueno, pues espero que sea clarividente y que si alguien tiene alguna duda, al final dejaré como 15 minutillos para cualquier duda que tengáis. Partimos con que, bueno, yo no me he basado solamente en la legislación española, sino un poco también atendiendo a la norma ISO 45001, que es de forma globalizada y es una norma, como sabéis, internacional, voluntaria, por otra parte, pero que marca un poco las bases de un poco también de cómo tiene que ser una gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Métodos de evaluación hay muchos. Yo voy a plantear aquí uno muy sencillo que se empezó en España hace muchos años y que todavía sigue vigente por la sencillez que tiene. Otra cosa es que para empresas complejas o procesos complejos se pueda modificar. Bueno, sin más voy a empezar. Vamos a hablar de una introducción de lo que es un plan de prevención o un sistema de gestión, todo ligado o relacionado con la evaluación de riesgos. Cómo se realiza una valoración del riesgo, una evaluación del riesgo en sí y luego a partir de ahí una planificación preventiva y la cultura preventiva. Sin más, vamos a empezar con la introducción. Y bueno, pues me gusta empezar con esta frase, los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Bueno, pues esto lo dijo nada más y nada menos que Eisenhower. Se dice muy claro que tú puedes hacer muchos planes, pero si al final no haces la acción de esos planes, no sirve de nada. Por mucho que tengamos la ISO 45001, por mucho que hagamos una evaluación perfecta, si luego no la implantamos en la empresa, pues como si no tuviéramos nada. La prevención de riesgos, bueno, pues deberá integrarse en el sistema de gestión de la empresa. Para ello, pues hay que definir cuál es el plan de prevención y esta deberá incluir, pues sobre todo, una estructura organizativa. En parte, cuáles son los responsables últimos y los responsables operativos. El plan de prevención, que aquí llamamos en España, pero no deja de ser el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, al final es un documento. Es un documento que soporta, pues entre otras cosas, el conseguir los objetivos marcados por la dirección y es un instrumento de gestión. Cuya función principal. Las condiciones, bueno, pues tiene que ser el plan de prevención o sistema de gestión, tiene que ser adecuado, adecuado al tipo de empresa. No vale cualquier sistema de gestión para cualquier empresa. Esto no es un copy-pega, ¿no? Pues cada uno tiene que adecuar un poco a la realidad de la empresa en cuanto a dificultad y en cuanto también a tamaño. No es lo mismo un sistema de gestión para una empresa de un centro de trabajo grande que para una multicentro donde haya, pues, cantidad de centros, ¿no? Tiene que ser eficaz. Eficaz quiere decir que sea útil, que todas las premisas que realicemos, todo en lo que nos basemos, pues llegue a buen puerto, que llegue a una finalización del sistema. Capaz de evolucionar. Nada es estático. Todo es flexible. Hay siempre movimiento. El movimiento es necesario. No podemos hacer un plan de prevención o un sistema de gestión en el cual nos quedemos ahí y eso valga para 10 años. No, no. O sea, si cambia la realidad de la empresa, pues hay que cambiar el plan de gestión, ¿no? Participativo. Y esto es una de las premisas de todo sistema de gestión. Tiene que ser participativo por todos los estamentos de la empresa, aunque sea promulgado por la dirección o la alta dirección, pero los trabajadores tienen un papel fundamental. Asumido por todos. Al igual, a veces, aunque se promulga por la dirección, pero son, al final, los que lo asumen son los trabajadores. Tiene que ser asumido por todos los trabajadores, incluyendo la dirección. Entendido, lógicamente, y motivador. Y ahí entraremos un poco en el tema de liderazgo preventivo, etcétera. El contenido, bueno, pues el contenido que marca la legislación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo en cada país, pero al final es algo muy general, como es la política preventiva. Tiene que incluir unas responsabilidades, unas funciones, por cada uno de los niveles jerárquicos de la empresa. Tiene que incluir una normativa interna y reglamentación, una estructura organizativa, ya lo hemos hablado antes, unos objetivos preventivos, objetivos concretos, los objetivos de reducción de sinestralidad, objetivos de reducción de factores de riesgo, peligros, etcétera. Prácticas, procedimientos y procesos. Necesario. Cualquier procedimiento, bien sea de adquisición de productos químicos, de adquisición de máquinas, procedimientos de control periódico, todo tiene que estar incluido dentro de este sistema de gestión. O sea, que es un documento grande, pero a la vez muy útil. Y muy importante, los recursos necesarios. Y esto lo marca muy claramente la ISO 45001, aparte de muchas legislaciones, tiene que incluir con qué recursos vamos a contar, tanto materiales como recursos humanos. compromiso y apoyo, compromiso por parte de la dirección y por parte de los trabajadores y, lógicamente, apoyo. El apoyo viene muy ligado con lo que hablábamos antes de los recursos necesarios. Así pues, el plan de prevención lo vamos a dividir en dos partes. La evaluación de riesgos y la planificación preventiva. La evaluación de riesgos, que va a ser la iniciática, y a partir de esa evaluación de riesgos, donde evaluaremos esos riesgos detectados, pues vamos a ver una planificación. Como decíamos al principio, los planes están muy bien, pero si no hay planificación, no sirve de nada. Esa planificación tiene que ser eficaz y cumplible. ¿Cómo valoramos el riesgo? Bueno, pues tenemos varios niveles dentro de la empresa. Esto también os digo. Cada profesional puede hacerlo de forma diferente. Yo es algo que propongo y es algo en lo que siempre he trabajado. Siempre he trabajado de esta forma en todas las empresas en las que he estado. Me parece algo muy lógico y muy viable. Por un lado, detectamos los riesgos generales del centro de trabajo. Riesgos en las instalaciones. ¿Por qué? Porque esos riesgos, al final, luego los vamos a extrapolar tanto a los trabajadores como al personal de visita, a los recursos externos que entren en nuestras instalaciones, etc. Va a ser común a todos, con lo cual yo prefiero separarlos. Ahí entramos en la ubicación, los locales, los riesgos de incendio, de explosiones, instalaciones, etc. O sea, todo lo que se incluya dentro de los riesgos generales del propio centro, simplemente por el centro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un riesgo de caídas al mismo nivel debido a que el suelo es deslizante, bueno, pues ese riesgo va a ser para los trabajadores de cualquier puesto de trabajo que estén en esas instalaciones y para los trabajadores que vengan de fuera. Así pues, en una empresa se pueden definir instalaciones como, por ejemplo, en un taller o en una carpintería. Luego vamos a ver un ejemplo. En una carpintería se puede ver las instalaciones oficinas, por un lado. Hay unos riesgos específicos. Tenemos las instalaciones del taller, por otro lado, y las instalaciones generales, que son escaleras, vías de tránsito, pasillos, jardines, condominio, etc. Por otro lado, son riesgos diferentes. Riesgos debidos al puesto de trabajo. Ahí entramos en la tarea, el entorno laboral dentro de ese puesto de trabajo. Instalaciones que afecten a ese puesto de trabajo en exclusividad. Aquí es donde tendremos que ver todo el tema de manejo manual de cargas, riesgo químico, afecciones, etc. Por otro lado, riesgos debidos a los productos químicos. A los productos químicos, pero riesgos que sean generales, o sea, que afecten de forma generalizada a la empresa. Puede ser que los riesgos químicos vengan debido a una instalación o debido a la acción de un puesto de trabajo. Pero bueno, se hace, puede hacer una evaluación independiente. Y los riesgos de los equipos de trabajo, bien sean máquinas, herramientas, etc. Luego podemos hacer evaluaciones específicas de otras muchas cosas. Podemos hacer una evaluación específica de atmósferas explosivas, por la complejidad que conlleva. Una evaluación específica de incendios, explosiones, trabajos verticales. O sea, son evaluaciones específicas o procedimientos. Pero en base, estas cuatro grandes formas de evaluar pueden ser admitidas. Dentro de la evaluación del riesgo, pues vamos a hablar de caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel. Y lo pongo aquí diferente porque caídas de personas a distinto nivel se suele considerar caídas generalmente en altura. Como por ejemplo, caídas a más de 1,80, los pies a 1,80 en casi todas las legislaciones latinoamericanas. En España, por ejemplo, la altura es 2 metros. O sea, caídas por más de 2 metros los pies al suelo son caídas en altura o a distinto nivel. Caídas al mismo nivel, pues son a partir generalmente de 60 centímetros o incluso menos. O sea, hasta 2 metros son caídas al mismo nivel, especialmente por debajo de 60 centímetros. Podemos tener luego caídas de objetos, o bien por desplome o derrumbamiento, o bien por manipulación, o bien por objetos desprendidos. En cada una de esas definiciones. Pisadas sobre objetos. Golpes con elementos, tanto móviles como fijos. Podemos tener golpes contra herramientas, contra máquinas, etc. Los golpes contra elementos móviles normalmente suelen ir ligados a máquinas, equipos de trabajo que tengan algún elemento móvil. Lo más lógico es que no debiera de haber estos golpes con elementos móviles de máquinas que estuvieran protegidos. Para eso ya habría que evaluar directamente las propias máquinas. Y eliminar ese tipo de riesgos. Riesgos por proyección de fragmentos o partículas. Es generalmente debido a una tarea o debido a una propia máquina que está proyectando fragmentos o partículas a baja, media o alta velocidad. Atrapamientos por y entre objetos. Bueno, hay mucho que decir. Entonces ponemos ejemplos como, por ejemplo, atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos. Estamos viendo tipos de riesgos, sobreesfuerzos. Cualquier tipo de manejo manual de cargas puede conllevar un sobreesfuerzo o incluso, por ejemplo, posturas forzadas. Eso ya va más ligado a la evaluación ergonómica del puesto de trabajo, la parte ergonómica. Estrés térmico, por ejemplo, para trabajos en exterior o trabajos, especialmente el estrés térmico se da en trabajos interiores donde existe alguna máquina que aumenta la temperatura de la zona. Y también el estrés térmico siempre se mide con respecto también a la temperatura húmeda, a la humedad relativa de la zona de trabajo. Se hacen varias temperaturas. Por un lado la humedad, la temperatura húmeda y por otro lado la temperatura seca, la temperatura de globo y la temperatura radiante. Y ese compendio de esas tres temperaturas, radiante, húmeda y seca, se saca un poco el valor del estrés térmico. No vamos a entrar, ya sería una evaluación específica. Tendremos que hablar de los contactos eléctricos que podrán venir o bien por el puesto de trabajo, porque sea, por ejemplo, un electricista y tenga ese tipo de riesgos, o que venga simplemente por el tipo de maquinaria que estaba utilizando un puesto de trabajo, que tenga alguna derivación o directamente alguna posibilidad de contactos directos. Bueno, pues o bien en el puesto o bien en la máquina o bien en las instalaciones. Si vemos que la instalación eléctrica está mal, pues en uno de esos tres sitios podrá ir este riesgo. Para que veáis un poco que es bueno diferenciar los riesgos en función de, por un lado instalaciones, por otro lado puesto de trabajo en sí, por otro lado maquinaria en sí. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. Exposiciones radiantes a radiaciones, exposiciones a radiaciones o bien ionizantes o bien no ionizantes. Las ionizantes son más peligrosas, pero bueno, pues ambas hay que ver. Generalmente el propio, suelen ser emitidas por un equipo de trabajo, por un equipo de bien de soldadura o por una maquinaria. Bueno, pues este tipo de radiaciones ya vienen especificadas en el propio equipo y cómo protegerte de ellas. Pero hay que especificarlo en la evaluación de riesgos, lógicamente. Otras, como por ejemplo accidentes de tráfico, indiscutible accidente de tráfico, bien sea in itinere, llegada o salida del trabajo, o in mission, que se llama, o dentro de la jornada laboral. Cuando si te desplazas en vehículo de un centro a otro o tu jornada laboral implica la conducción de vehículos. Explosiones, incendios, accidentes causados por seres vivos, como por ejemplo en vías subterráneas, minas, etcétera, donde pueda haber a lo mejor pues seres vivos como roedores, murciélagos, insectos, etcétera. O sea, atropellos o golpes contra vehículos. Pues igual, si hay vehículos dentro de las instalaciones, bien carretillas y lavadoras, cualquier otra de ese índole. Por un lado, cualquiera de esos riesgos, lo lógico es hacer una matriz de riesgos. En esa matriz vamos a, por un lado, ver la severidad y por otro lado la consecuencia, o sea, la severidad de consecuencia y por otro lado la probabilidad de que ocurra. La severidad podrá ser o bien baja, lesiones sin baja laboral o disconfort, golpes, magolladuras pequeñas, irritación de ojos, dolor de cabeza, es una severidad o daño muy bajo. Se puede catalogar como media, lesiones con baja laboral, pero sin secuelas o patologías, una baja no muy larga, pero que no comprometan la vida o lesiones definitivas o permanentes. Y una severidad alta son aquellas lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologías que pueden acortar la vida. Por ejemplo, amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, exordera, cáncer, enfermedades crónicas, etc. Entonces sería baja, media o alta la severidad. En cuanto a la probabilidad, exactamente igual. Tenemos, por un lado, baja. En cuanto al daño, es posible, pero es difícil que se produzca. Siempre que se mantengan las condiciones, las circunstancias actuales. O sea que, bueno, puede aparecer puntualmente, pero va a ser difícil que vuelva a ocurrir. Y, bueno, incluso es difícil que ocurra por primera vez. Hablamos de una probabilidad media si el daño puede suceder en algunas ocasiones. O sea que es, bueno, es una probabilidad ni baja ni alta. Aquella alta, pues, que ocurrirá siempre o casi siempre. O sea que hay una probabilidad muy importante de que ocurra. Así pues, vamos a estimar el riesgo en función de las consecuencias y en función de la probabilidad. Como hemos visto, tanto las consecuencias como la probabilidad la dividimos en baja, media y alta. Y hacemos la matriz de riesgos. La matriz de estimación del riesgo. De así, por ejemplo, probabilidad baja, consecuencia baja, pues, vamos a darle un riesgo trivial. Luego veremos qué implicación tiene ese riesgo trivial. Un riesgo tolerable para una probabilidad baja y una consecuencia media. Y moderado para una probabilidad baja y consecuencias altas. Igual pasa con las consecuencias en función de la probabilidad media. Por un lado, tenemos tolerable, moderado e importante. Cuando tenemos dos, una media y una alta, importante. Moderado, importante e intolerable. Si tenemos probabilidad alta y consecuencias altas, no se puede seguir trabajando. O sea, ese riesgo hace que el riesgo sea intolerable y la medida preventiva tenga que ser cumplida de inmediato para poder seguir con el trabajo. Así pues, para riesgos triviales, generalmente no requiere una acción específica. Puede valer, como mucho, con un control periódico. Puede valer con una vigilancia, simplemente con, oye, pues, tenés un valor trivial de este riesgo. Ese es un riesgo que existe, pero que no estás prácticamente expuesto. Con lo cual, vigílalo, que no pase de trivial a moderado, debido a las condiciones de trabajo o cualquier cosa. Tenemos un valor tolerable. No requiere mejora preventiva y se realizarán comprobaciones periódicas para garantizar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Bueno, perfecto. Si ya pasamos a un riesgo moderado, es que se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo. Incluso con las inversiones precisas. O sea, ya precisa de una inversión. Y esa inversión tiene que venir reflejada en la planificación. Luego lo veremos. Pero ya a partir del riesgo moderado implica una inversión. Para un riesgo importante, no se puede comenzar el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. Incluso aunque se precisen recursos considerables. O sea, ya de hecho, con un riesgo importante no se debería comenzar ese riesgo, ese trabajo. Y para un riesgo intolerable, ni se puede comenzar, ni se puede continuar. Con el importante, también hay matices. O sea, si tú dices que un riesgo es importante, bueno, termina el trabajo, pero ya no vas a poder volver a hacerlo hasta que no se apliquen estas medidas. Con el intolerable, directamente se paralizan los trabajos. Como os digo, todo es relativo porque la propia normativa interna de la empresa puede decir, pues mira, en cuanto hay un importante, se paraliza todo. O en cuanto hay un moderado, también en función de la calidad o en función del umbral de actuación que quiere la empresa. En cuanto a la evaluación de riesgo, bueno, pues es un proceso complejo. Es un riesgo complejo, dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no se hayan podido, que no hayan podido ser evitados. Cualquier riesgo hay que evitarlo. Por ejemplo, si tenemos un riesgo de caída en una altura en una obra, se pueden hacer dos cosas. O eliminar el riesgo poniendo barandillas, ahí el riesgo se elimina. O minimizar el riesgo dotando al trabajador de equipos de protección individual, tipo arnés, cabo de anclaje y un punto de anclaje donde se anclen. Bueno, con el arnés, con los equipos de protección individual, lo que hacemos es minimizar el riesgo, pero el riesgo siempre va a existir. Si nosotros lo que hacemos es tapiar, o sea, poner una pared para que no se caiga, bueno, pues en principio estamos eliminando el riesgo. Y eso es lo que hay que hacer primariamente. ¿Qué no se puede? Lo evaluamos y lo minimizamos. Documentación de forma, que forma parte de la evaluación de riesgos. Bueno, pues hay una documentación mínima que tenemos que tener cuando hacemos una evaluación de riesgos. Por un lado, la identificación de la empresa. Necesario, lógicamente. Ya en la ISO 45001 se especifica más o menos qué es lo que tiene que incluir, pero aparte, bueno, pues es de lógica. Identificación de las áreas de trabajo. Más que nada para poder evaluarlas luego, ¿no? Hay que identificarlas. Identificación de los puestos de trabajo. Puede haber, por un lado, áreas y por otro lado, puestos, como ya hemos hablado. Hay que identificarlos con nombres y apellidos. Oye, pues tenemos estas áreas y puestos. Si hablamos de una carpintería, pues tendríamos carpintero con sierra circular, carpintero con sierra de cinta, o como sea, ¿no? Limpiador, el puesto que sea. Riesgos prescientos en cada puesto. Vamos a evaluar esos riesgos, los resultados de la evaluación. Vamos a dar unas medidas correctoras. Trabajadores afectados por el puesto de trabajo. Deberíamos de tener una relación exhaustiva de trabajadores por puestos de trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues si determinamos que un puesto de trabajo, por ejemplo, está utilizando un producto que es cancerígeno, tendremos que tener una trazabilidad entre los puestos de trabajo y los trabajadores afectados. De forma que luego, en el reconocimiento médico, año tras año, se pueda saber con exactitud que un trabajador durante un año determinado estuvo expuesto a ese compuesto químico. Por ejemplo, no hay otra forma mejor que tener una relación exhaustiva de trabajadores por puesto. Y unos criterios y procedimientos y métodos empleados. Información a recopilar. Tareas a realizar, duración y frecuencia. La formación recibida por los trabajadores. Los lugares donde se hacen los trabajos. Es un poco repetitivo, pero me interesa repetirlo para que se entienda. Procedimientos de trabajo existentes. ¿Qué trabajos son habituales y cuáles son ocasionales? Más que nada porque los habituales podrán dar riesgos con una probabilidad más alta que los ocasionales. No tiene por qué, pero puede ser. Instalaciones, maquinaria, equipos. Y cuando recopilamos esta información, tenemos que recopilar de la máquina, por ejemplo, el nombre de la máquina, la legislación que le aplica, dónde se ha realizado, en qué año se ha comercializado, si dispone de certificado de adecuación o algún certificado de conformidad con la normativa. Por ejemplo, en Europa tiene que tener el marcado CE y aparte un certificado de conformidad. En América podrá tener una conformidad con la normativa de cada país o incluso si no se dispone de ninguna específica, se podrá optar por la europea o por la estadounidense, por las normas ANSI, por ejemplo. Herramientas manuales, qué herramientas se utilizan, instrucciones de fabricante, dimensiones, texturas y pesos de cargas a manipular, lógicamente, y las distancias y alturas a recorrer. También recopilaremos las energías utilizadas en el puesto de trabajo. Pues el puesto de trabajo habrá que ver si utiliza energías eléctricas, neumáticas, hidráulicas, son las tres principales energías que se utilizan. Las materias primas, medidas de control existentes. Deberíamos de disponer de una información y formación preventiva previas, o sea, previo a hacer la evaluación de riesgos, qué formación e información tienes de cada puesto de trabajo, de cada trabajador, por tanto. Accidentes y enfermedades profesionales ocurridos con anterioridad, puede ser que los riesgos se pueden determinar, pues bien, por nuestra capacidad de síntesis o nuestra perspectiva, vemos los riesgos en función del trabajo que vemos, o también en función de accidentes anteriores, nos pueden dar pistas. Puede ser que yo no me dé cuenta de que un puesto de trabajo tenga el riesgo de contactos eléctricos, pero si he hecho la vista atrás y veo accidentes anteriores y veo que ha habido contactos eléctricos, pues me puede dar una pista para evaluar ese riesgo, que a lo mejor se me ha escapado. Organización del trabajo. Requisitos de la legislación vigente, importantísimo, y eso también se marca en la propia ISO 45001, como necesario. Requisitos, tanto obligatorios como no obligatorios. Bien requisitos, obligatorios porque la legislación te lo marca, o bien requisitos porque la propia empresa o el convenio de empresas donde está incluida mi empresa, pues marca unos criterios mínimos o bien de calidad o bien de seguridad. Tipos de evaluaciones. Bueno, una vez que hemos determinado cómo hacer la evaluación, cómo valorar los riesgos, y por tanto, en función de la probabilidad y la consecuencia, cómo están valorados, bueno, pues vemos a ver qué tipos de evaluaciones tenemos. Inicialmente hay que hacer una evaluación de riesgos. En cuanto un puesto de trabajo es nuevo, una empresa nueva, de nueva incorporación, de nueva adquisición, o simplemente porque no tenía ninguna evaluación anterior y nuestra empresa, pues ha querido entrar en realizar una evaluación de riesgos, pues es una iniciática. Como decía al principio, este proceso tiene que ser un proceso sujeto a cambio. Cualquier cambio o modificación podrá cambiar esa evaluación inicial o modificar esa evaluación inicial, pero esa evaluación inicial tiene que existir como tal. Una evaluación por cambio en proceso, lo que acabamos de hablar. Si hay un proceso evolutivo de la empresa, pues bien un puesto de trabajo nuevo, pues bien una ampliación de negocio, una ampliación de centro de trabajo, a más centros o dentro del centro una ampliación de instalaciones, por ejemplo. Una evaluación por daños a la salud. En cualquier momento, si tenemos un daño a la salud, un accidente laboral, tenemos que modificar esa evaluación de riesgos. Puede ser que la conclusión es que el fallo fuera humano o aunque ya es raro, pero bueno, puede ser. El fallo es humano y la evaluación está perfecta. Nunca va a estar perfecta. Si ha habido un accidente, y especialmente si es grave, algo hay que modificar. Bien puede ser que hemos valorado bien los riesgos, pero habrá que hacer alguna medida preventiva en cuanto a mayor control periódico, una mayor vigilancia, una mayor formación, etc. Pero lógicamente, si ha habido un accidente, es que algo ha fallado. Evaluación por sensibilidades. Luego lo vamos a ver un poco, seguidamente, y luego evaluaciones específicas. Ahora vamos a entrar un poquito en todo. La evaluación inicial de riesgo, bueno, pues es una primera fotografía de la empresa, dará lugar a unas acciones correctoras, planificables, y debe ser objeto de revisión sistemática. No se puede concebir una reestructuración total de una empresa con tan solo una evaluación inicial de riesgos. La evaluación inicial de riesgos es eso, una primera fotografía. Por cambio en proceso, bueno, lo que os decía antes, o bien cuando se adquiera una nueva maquinaria, cuando se modifiquen los procesos productivos, cuando haya cambio de materias primas, subproductos, residuos, por cualquiera de esos motivos. Daños a la salud, igual, siempre que aparezca un daño a la salud, un accidente, o bien una enfermedad profesional, y en ocasiones incluso por un incidente. Eso también puede ir dentro de la propia política preventiva de la empresa. Siempre que haya un incidente laboral, se revisa la evaluación de riesgos inicial, y se realiza una remodelación o una revisión de esa evaluación. Por cierto, estas revisiones en ocasiones podrán o bien sustituir la inicial, aunque no es muy aconsejable, o bien simplemente complementarla modificando alguna de las partes. ¿Por qué vamos a retocar o por qué vamos a sustituir toda la evaluación de riesgos de una empresa si el accidente ha ocurrido en un puesto de trabajo determinado? Bueno, pues el resto de la empresa permanece evaluada y ese puesto es el que se rehace. Sensibilidades. Para nosotros, ¿qué son las sensibilidades? Las sensibilidades son trabajadores, o bien discapacitados, o bien menores de edad. Por lo general, y eso va en función también de la legislación de cada país, pero por lo general se puede trabajar con más de 16 años con autorización de los padres y siempre realizando trabajos sin riesgo especial, pero hasta 18 años. Con lo cual, para mí, menores de edad, trabajadores son entre 16 y 18 años. O trabajadoras embarazadas o en proceso de lactancia. Si incorporamos a un trabajador en un puesto de trabajo, un trabajador sensible, lógicamente se podrá modificar la evaluación de riesgos. O, de primeras, identificar los riesgos en caso de que hubiera un tipo de trabajadores sensibles y ya dejarlas así. O bien por inclusión de alguno de estos, o bien porque algunos de los trabajadores que tenemos dentro de plantilla pasen a ser trabajadores especialmente sensibles. La evaluación será específica y siempre se podrá modificar dicha evaluación por una evaluación más concreta, más específica sobre alguna tarea en especial. Hacemos una evaluación inicial de riesgos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que se está realizando, por ejemplo, una tarea con un especial riesgo, como puede ser atmósfera explosiva. Bueno, pues podemos hacer una pequeña evaluación específica de esa tarea en concreto. O sea, sería como una ampliación. Lógicamente, lo ideal sería que en la inicial se hubiera incluido ya las ampliaciones, los trabajadores sensibles, etcétera. Hacer una evaluación inicial completísima. Pero en todo caso se puede hacer una inicial y luego ir complementándola poco a poco. Para la revisión de la evaluación de riesgos, hemos visto en caso de remodelar la evaluación, pero para la revisión no hay un plazo determinado. Realmente no se dice, bueno, pues esta evaluación vale para cinco años, a no ser que haya una normativa interna de la empresa o una normativa específica del país que te lo regule. Si no, pues realmente se puede revisar la evaluación de riesgos pues cada año, cada dos años, en función de la complejidad. Y si no hay cambios, si no hay accidentes, etcétera, se mantiene igual. Se revisa, se dice que se mantiene igual y punto. Bueno, lo que hablábamos antes, por bien los controles periódicos, pactos, por pactos entre empresa y trabajadores, pues puede haber un pacto que digan, bueno, pues los sindicatos han acordado con la empresa o la representación de los trabajadores que se revisa la evaluación cada año o cada seis meses en función. O parte de la evaluación, pues se puede revisar las partes más complejas y dejar las partes más sencillas, pues sin revisar. O recogido en el sistema de gestión. Esto es un ejemplo de una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, en este caso, estamos considerando, por ejemplo, la evaluación de un carpintero, ¿no? Sierra circular. Faltan riesgos ahí, simplemente he metido unos cuantos pues para ver cómo se podría hacer. Lo que os decía al principio, siempre hay que indicar la razón social, la dirección del centro de trabajo, la actividad, carpintería, la fecha, el tipo de evaluación, en este caso es inicial, código postal, distrito, localidad, teléfono y realizada por. ¿Quién la ha realizado? ¿De acuerdo? Se puede poner incluso quién la ha recepcionado, quién la ha revisado. Los puestos de trabajo a indicar, carpintero de sierra circular. Se puede poner aquí limpiador, oficina, etcétera. Incluso se puede meter alguna instalación, instalaciones de carpintería en general, instalaciones de oficina. Pero bueno, este modelo también va más pensado, sobre todo a los propios puestos de trabajo. Como veis, este método es muy sencillo, está acotado, con lo cual es más fácil, sobre todo cuando estás empezando. Hay otros métodos que se pueden optar. Hay incluso sistemas informáticos o programas informáticos que te hacen evaluaciones de riesgo. Se puede hacer cualquier cosa. Yo, como siempre digo, puedes hacerlo muy complejo, pero, como siempre, a veces menos es más. Significa que lo que tiene que ser sobre todo es claro y que no te dejes ningún riesgo. Si tú quieres optar por un sistema de evaluación de riesgos muy complejo, pero por lo menos que recojas todos los riesgos que tienes. No te dejes ninguno. Eso es lo más importante. Lo más importante es conocer bien el proceso productivo para no dejarte riesgos. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de riesgos que del 1 al 26 son riesgos específicos del puesto de trabajo. Los que hemos ido viendo antes, caídas de personas al mismo nivel, a distinto nivel, desplome, manipulación, objetos desprendidos, pisadas sobre objetos. Por aquí tenemos temperaturas extremas, contactos dérmicos, eléctricos, sustancias nocivas. También os digo, hay que entender bien lo que es cada cosa para poder evaluarlo. De nada sirve que yo tenga aquí, por ejemplo, inhalación o ingestión de sustancias nocivas si no sé si el producto que estoy utilizando es nocivo. Para eso, pues tienes que saber que tienes que buscar la ficha de datos de seguridad del producto químico, la forma de aplicación, en todo caso, si hay que medir o no. Eso ya sería independiente, pero la exposición, midas o no midas, tienes que saber si existe para poder determinarlo aquí. Una vez que determinas, por ejemplo, que hay inhalación o ingestión de productos de sustancias nocivas, que en este caso lo hay, está marcado aquí en el 17, este riesgo. ¿Por qué viene ese riesgo? Pues seguramente porque un carpintero de una sierra circular para la preparación de la madera, sobre todo si lo que va a hacer es una preparación para luego sacarla a la venta, pues seguramente va a utilizar productos químicos como es el formaldehido. El formaldehido es un producto químico que es cancerígeno, sensibilizante y nocivo. O sea, me da igual que sea cancerígeno, que sea sensibilizante, que sea peligroso. El que sea nocivo ya incluye todas esas cualidades. Tienes que saber que está expuesto. Otra cosa es que hagas una medición y te dé por debajo del valor límite. Pero eso ya sería realizando una evaluación específica. Esto es para hacer una evaluación genérica del puesto de trabajo. Si marcas el 17, de ahí la medida preventiva sea, oye, investiga más, realiza una evaluación específica de ese riesgo, porque es importante. Aquí hemos marcado, por ejemplo, caídas al mismo nivel. El 4, caídas de objetos por manipulación. El 6, pisadas sobre objetos. El 8, golpes y objetos con elementos móviles de máquinas. Lógicamente, una sierra circular tiene un elemento móvil que es cortante. El 10, proyección de partículas. Lógicamente, también en el corte se realiza una proyección de partículas a alta velocidad. Otra cosa es que la máquina esté protegida y que tenga sus elementos de protección. Entonces, bueno, pues el riesgo se da con una probabilidad baja. Pero el riesgo existe. 13, sobreesfuerzos. 17, inhalación de sustancias nocivas. 21, incendios. Se puede decir incendios y explosiones. Porque en una carpintería puede haber polvo de madera que puede ser explosivo. Enfermedades profesionales, 27 y 28, bien causadas por agentes químicos, por los barnices que se utilicen, etc. O por agentes físicos, polvo de madera, lo que se utilice. Lo rojo son enfermedades profesionales posibles. Y lo amarillo, riesgos especiales. Bien por discapacitados, por maternidad o por menores de edad. Una vez que hemos determinado estos riesgos, nos vamos a las medidas preventivas, a la planificación. Las medidas preventivas, o bueno, perdón, a la evaluación del riesgo. Me he equivocado. A la evaluación del riesgo. Para este puesto tenemos codificados el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 13, el 17 y el 21. No sé si me dejo alguno, pero estos son los riesgos que hemos determinado. Identificamos el riesgo. Por ejemplo, el 17, inhalación e ingestión sustancias nocivas. ¿Qué ponemos aquí? Polvo de madera en suspensión. Bueno, pues eso era la... O sea, podemos poner aquí 17A, polvo de madera, 17B, inhalación de sustancias nocivas formaldehído o pegamentos o barnices. O sea, se puede hacer todo lo grande que quieras. Para cada riesgo, una probabilidad, una severidad y un valor del riesgo como hemos visto antes. Una vez que hemos evaluado el riesgo, nos vamos a las medidas correctoras, a los controles. Codificamos el mismo riesgo y para esa codificación del riesgo vamos dando medidas preventivas. Como por ejemplo, para la 2, ¿cuál era? Caídas de objetos al mismo nivel, objetos sobre el suelo, restos de madera, falta de limpieza. Habíamos dado un valor del riesgo moderado. ¿Cuál será la medida correctora? Limpieza de suelos, control periódico del estado de limpieza. Tú no puedes dar una medida preventiva, o sea, una evaluación de riesgos tiene que valer en el tiempo. No es una evaluación puntual. Si es puntual, será una orden de trabajo. Entonces, si tú ves que el suelo está muy sucio, aparte de decir que el suelo tiene que estar limpio, tienes que dar una medida para que estés limpio y al final es control periódico. Cuadrantes de limpieza, órdenes de trabajo, algo hay que realizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo más. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas, el 17. Está catalogado como grave. Y aquí, utilización de sistemas de extracción localizada en máquinas. Aparte, uso de equipo de protección personal, mascarilla y autofiltrante de partículas. Por ejemplo, prioridad alta, porque todo lo que proviene de un valor de riesgo grave tiene una prioridad alta. Plazo, una semana. Aquí tenemos que poner el plazo de realización. Haría falta poner la valoración económica, sobre todo para riesgos moderados, graves y muy graves, como hemos hablado antes. Y haría falta una casilla más, que aquí no he puesto, pero que es necesario poner responsables de la acción. ¿A quién responsabilizamos para hacer esa medida en concreto? Y como observaciones, pues bueno, se recomienda un estudio específico en caso de trabajadores discapacitados, maternidad y menores de edad. Decir que en el caso del código 17, por ejemplo, que hemos hablado de, ya he dado alguna medida preventiva exacta, pero pienso que lo que corresponde ahí es, primero, mide, aunque sabes que hay, pero mide, para ver si estás por encima del valor límite o si estás por debajo. O sea, una vez que has tomado, especialmente una vez que has puesto una protección colectiva a la máquina, una aspiración, la siguiente medida preventiva será medir. O sea, el siguiente año, cuando la revises, pues ya está, pues bueno, pues ahora mide, porque a lo mejor la medida preventiva que pusiste no es suficiente. Tienes que poner una ventilación mayor. Bueno, pues se mide y si está por encima del valor límite, se aplican otras medidas, si está por debajo, perfecto. Dicha planificación, bueno, pues es, bueno, dicen aquí un periodo anual, puede ser anual, puede ser semestral, también en función. Incluirá como mínimo las fechas límites para realizarlo, lo que hemos hablado, los medios humanos, quién lo va a realizar, si hay medidas de emergencia disponibles, los medios y materiales precisos, o sea, tiene que ser algo muy concreto, no es solamente, bueno, pues da equipos de protección, no. ¿Qué equipos de protección? ¿Qué sistema de ventilación? Etcétera. Información a los trabajadores, pautas de vigilancia de la salud, personas responsables de cada actividad, qué formación corresponde, etc. Una cosa solamente, de una medida, o sea, de un riesgo, al final, básicamente vamos a poder determinar entre cuatro y cinco tipos de medidas preventivas diferentes. Por un lado, podemos determinar medidas técnicas. Algo está mal, tiene un riesgo, bueno, pues, por ejemplo, vamos a centrarnos en las sustancias nocivas, polvo de madera, determinas ese riesgo. Por un lado, vamos a poder dar medidas técnicas, como cual, compra una máquina de aspiración, o sea, elimina ese polvo, o bien, adecua esa máquina para que no emita vapores, para que no emita polvo de madera. Son medidas técnicas, perfectamente planificables y cuantificables y valorables económicamente. Podemos dar una medida organizativa, como por ejemplo, bueno, si no hay más remedio, si tenemos una máquina que emite ese polvo de madera, podemos rotar a los trabajadores, de forma que, poniendo a un trabajador, en vez de ocho horas con esa máquina, cuatro horas, el valor límite es posible que ya no se supere, simplemente por rotación de personal. Eso sí, esa medida afecta a más gente. Entonces, es una medida un poco controvertida. Por un lado, bajar los niveles de exposición al trabajador, pero por otro lado, ampliar la exposición a más trabajadores. Esas son medidas organizativas. Puede haber medidas formativas, pues da formación al trabajador sobre inhalación de productos químicos, sobre inhalación de sustancias nocivas. Es necesario que tenga una formación. Da información al trabajador sobre esos riesgos, sobre esa máquina. Y, por otro lado, controles periódicos. Bueno, pues controla periódicamente que esa ventilación o esa máquina, bueno, pues está adecuadamente trabajando o, bueno, pues que funciona correctamente, pero con un control periódico. Y luego una última, que sería la entrega de equipos de protección personal o individual, bien sea mascarillas o equipos de respiración autónoma, en todo caso, lo que fuera. Y ya por último, y no vamos a entrar mucho más, una cultura preventiva. O sea, necesario realizar una cultura preventiva, implantarla dentro de la empresa por medio de la participación, compromiso de los trabajadores, compromiso de la alta dirección, etc. Si no hay una buena cultura preventiva, pues al final las medidas preventivas no se realizarán o se realizarán de una forma deficitaria y tardía. Bueno, termino aquí, no sigo, porque sí me gustaría por dar paso a alguna duda que tengáis. Así pues, me vais diciendo. Podéis poner las preguntas que queráis. No sé, de momento no veo ninguna pregunta. No sé si hay alguna. Me parece raro, porque normalmente siempre hay preguntas, pero puede ser que esté todo entendido. Muy clara la exposición, doy la gracia. Eso quiere decir que por eso no hay preguntas. Me parece perfecto. Me preguntan por aquí, ¿cómo tratar un riesgo por estrés? Bueno, pues el riesgo por estrés, que al final dentro de la evaluación de riesgos que hemos visto antes, podría ir a riesgos, a dos tipos, ¿no? O bien otros, porque no estaba estipulado el riesgo de estrés laboral en esa evaluación de riesgos, o bien enfermedades profesionales por factores ergonómicos. ¿Cómo se puede? Bueno, pues haciendo un estudio específico. O sea, no se puede eliminar el riesgo por estrés, como piensan muchos, pues dando menos trabajo, etc. A veces el riesgo por estrés siempre que se determina es debido a la propia empresa. O sea, hay que modificar algunas formas de trabajar, sobre todo factores organizacionales de la propia empresa. No es nada individualizado, aunque se puede estudiar trabajador por trabajador, pero se tiene que trabajar de forma conjunta y global. Nunca un estrés laboral, una carga mental, etc. se individualiza a los propios trabajadores. Entonces, ¿más cosas? Sí, pues parece que sí hay muchas preguntas ahora. ¿Hay alguna forma de medir la proyección de las partículas? ¿De medir la proyección de las medidas preventivas? Bueno, pues no entiendo muy bien la pregunta. ¿Medir la proyección de las medidas preventivas? No sé si indica que es la proyección de partículas o, bueno, la proyección de partículas no se suelen medir. No se indica. O sea, se estipula que hay proyecciones de alta o baja velocidad en función del tipo de maquinaria, pero nada más. Más cosas. ¿Desde tu punto de vista es vital conocer los procesos de trabajo? No solamente vital, es necesario. Si no conoces los procesos laborales que vas a ver, es imposible. Hoy mismo he estado dando una formación de riesgo eléctrico para una empresa y me decían, es que nunca hemos visto al técnico de prevención, al técnico de seguridad y salud, nunca ha venido con nosotros para ver lo que hacemos. Pues difícilmente va a poder ver la realidad de los trabajadores. El técnico de prevención tiene que estar continuamente viendo el proceso productivo. Tiene que estar más en el proceso productivo que en el despacho. Eso, desde luego. Si no estás ahí, pues difícilmente vas a saber cómo evitar estos riesgos. Más cosas. Voy a contestar algunas que entiendo, hay otras que no entiendo muy bien. ¿Podría repetir cómo se evalúa la probabilidad? Bueno, probabilidad puede ser baja, media o alta, en función de lo que tú pienses que es probable. Si es muy probable, una probabilidad alta. Si es una probabilidad esporádica, que seguramente pueda pasar una vez y no se vuelva a ocurrir, pues una probabilidad baja. Y entre medias, pues está la media. O sea, que tampoco es muy... Más cosas. ¿Cómo hacer que a la alta dirección realice o crea una cultura preventiva? Claro, eso es lo más complicado. Ejerciendo un liderazgo, un liderazgo preventivo. O sea, tú como técnico de prevención, como técnico de seguridad, tienes que plantear a la empresa de que esto de la prevención no es un gasto. Esto es una inversión y que una empresa saludable es una empresa efectiva y es una empresa líder. Y es una empresa que va a poder cerrar contratos incluso con clientes. Porque cada vez se da un valor más importante a que las empresas que contratamos no tengan riesgos, no tengan accidentes laborales. La empresa que tiene alta sinestralidad se queda fuera del mercado laboral. Eso es seguro. Y eso cada vez pasa más. Entonces, yo lo iría por ahí. Con este tipo de evaluación podemos transferir alguna metodología específica, ya sea HACCP, WODIF. Bueno, pues al final son metodologías que se pueden realizar perfectamente. Yo creo que esta es un poco complicado de transferir a las otras, pero puedes utilizar la que más te guste. Eso es verdad. Yo he explicado esta porque me parece muy sencilla. Entiendo que para trabajadores o para técnicos muy nobeles en esto. Más cosillas. ¿Qué estudios existen para determinar los niveles de estrés? Bueno, al final, el estrés laboral, se lo repetía de antes, pero bueno, por ejemplo, en la normativa mexicana, que muchos sois mexicanos, recientemente, este año, este año ha salido, este año pasado, no, sí, este año pasado, recién salió una normativa oficial mexicana sobre factores psicológicos o psicosociales, factores psicosociales, ¿no? de cómo evaluar el estrés laboral, cómo evaluar que en una empresa o en un departamento de una empresa podemos encontrarnos con factores de riesgo. Lo que determinamos es si hay factores de riesgo que puedan determinar que haya estrés laboral. Hay metodologías exhaustivas. Tienes que buscar una metodología que se ajuste a tu empresa, pero vamos, esta metodología generalmente incluso son gratuitas. Te puedo decir que, por ejemplo, en España puedes irte al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, antiguo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y hay una metodología que se llama LISTAS, con una encuesta específica que incluso te da opción a un programa informático que tú puedes utilizar de forma gratuita y en el cual puedes ir metiendo los valores que van saliendo de estas encuestas. Luego la interpretación, lógicamente, pues tiene que hacerle un técnico de prevención, y sí puede ser un psicólogo. ¿Cómo se llama la metodología de evaluación de riesgos mostrada? Bueno, pues nosotros aquí en España la llamamos metodología PYME. PYME es los acrónimos de pequeña y mediana empresa. PYME. P-I-G-E-M-E. O también lo llamamos modelo Tarragona, por donde se determinó. Bueno, lo puedes buscar así, es el modelo que el instituto incluso ha dado por válido y así se... Yo he visto empresas muy complejas realizando este modelo y perfectamente es válido. Cuanto más sencillo, para mí siempre es mejor. Como os decía, menos es más. Vamos a hacer alguna nueva consulta. Bueno, me preguntan si es posible tener una copia de la presentación. Bueno, pues lo que es la presentación se va a copiar en... Creo que Alde la va a publicar, con lo cual, pues sí pueden tener... Creo que se les va a mandar una copia de lo que es la conversación. No creo de la presentación, porque está protegida. Pero vamos, lo que hemos hablado, seguro. Gracias. 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 Gracias.